Por tercer año consecutivo se puso en marcha el proyecto El Arte es para Todos a cargo de la profesora Mariela Degue y Mara Bartomeo, que no está hasta en su otro trabajo coordinados por la artista plástica Claudia San Martín, que siempre colabora. La idea es que los chicos se puedan expresar a través del arte de una manera diferente y nosotros después hacemos un producto que es la venta de tarjetas para cooperadora La ganancia nos queda para cooperadora. Calendarios, señaladores y este año ya hay otra idea de hacer anotadores que van a salir a la venta antes del fin de año. Claudia, la iniciativa surgió por una idea tuya. Sí, la idea es que los chicos puedan entender y toda la comunidad puede entender que el arte no es selectivo. Cualquiera puede realizar arte. Por eso se invita a todos los chicos de la institución que participen, algunos lo hacen y otros no, y siempre con técnicas diferentes. De todas maneras, acá no está Betiana Cosentino, pero también colaboró como parte del jurado y todos los años colabora Verónica de Arricio, pero este año no lo pudo hacer. Cada uno se van a exponer los dibujos de todos los chicos, solamente que, bueno, alguno tiene que ser el ganador, primero, segundo y tercer premio y mención, que son los trabajos seleccionados. En base a eso se hacen los anotadores y las tarjetas y los calendarios. ¿Con qué técnicas trabajaron? Bueno, este año elegimos, esta que pueden ver, flores con dedos, batik con marcadores y collage con círculos. Las técnicas, algunas proponemos nosotras, otras nos ayudan las artistas plásticas, les explicamos a los chicos cuáles son, para que ellos puedan elegir en cuál se quieren anotar. Y bueno, después las llevamos a cabo y hacemos la selección de acuerdo a la técnica y a la categoría, porque las categorías están separadas de acuerdo a las posibilidades de cada chico. Acá tenemos a los ganadores, ¿recuerdan quiénes fueron? Sí, flores con dedos, el primer premio lo obtuvo Brian Sosa, segundo premio Lourdes Barone, que la tenemos acá, tercer premio Resca Federico y menciones especiales Agustín Tevez, que es el autor del trabajo. Entonces le preguntamos a Lourdes y Agustín, que nos cuenten cómo hicieron este trabajo. Mirá, yo tenía que hacer actitud a mano y tenía que estar amada y amadera a todos y que más se van a hacer esto, la bautizo. Muy bien. Agustín, ¿y vos cómo lo hiciste? Con los dedos. ¿Te gustó hacer este trabajo? Sí, me gustó. Y cuando te dijeron que habías ganado un premio... Me da vergüenza un poco. Y ahora también un poquito, ¿no? Bueno, felicitaciones para los dos. Vamos a seguir con los de Batik, con fibrones, a ver quiénes ganaron. Batik con marcadores. El primer premio está en Mar del Plata porque viajó con los torneos bonaerenses, es Roberto Pardo, así que recibió el premio de su mamá. Segundo premio es Nicolás Soler, que lo tenemos presente, y tercer premio Juan Carlos Buscemi, que no se encuentra. Y la mención sí está, que es Martín Cervera. Adelante. Entonces, Nicolás y Juan Martín, vengan, cuéntenme ustedes. A ver, ¿cómo hicieron el trabajo? ¿Están contentos con haber ganado? Sí, hicimos con marcadores y quedó re lindo. Sí. ¿Y vos? ¿Estás contento? Sí. ¿Te gustó participar del concurso? Claro. Claro, bueno. Así que, y esto va a ser una tarjeta que va a tener mucha gente. Así que, felicitaciones. Gracias. Bien, vamos a llevar a la señorita nuevamente ahora para la técnica collage con círculos, ¿no? Sí, collage con círculos. La ganadora es Laura Jauregui Lorda, que está presente. Primer premio, segundo premio es Noelia Martín, que también la tenemos. Tercer premio, Flavia Merlo. Y la mención especial, Fernando Condori Rojas, que no se encuentra en este momento. Bien. A ver, Laura, Noelia y Flavia. Laura, ¿sos vos? Contame, Laura, ¿te gustó hacer este trabajo? Sí. En ese momento estaba pensando en el signo de la paz y una flor. Quise hacer algo que presente las dos cosas. Gracias. 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 Gracias.